No, 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 yo le cambiaría el título porque la lectura del diario empieza con los títulos, el lector común, ¿no es cierto? Empieza por los títulos. Por lo tanto, nosotros tendríamos que tener en el título algo que refiera al juez Rafecas. Yo no soy especialista en títulos, que lo hagan los que lo redactaron, se te acuerdan, ¿no? Ese es el sentido de la crítica. Lo que no se acepta, no se cambia. La otra es, yo lo veo, tiene un tono, perdón a vidas. Perdón, voy a explicar por qué, porque es fuerte lo que digo. Estos tipos quieren reventarlo todo. Sin ningún miramiento y sin ningún parámetro, no de ética ya, sino de cierta forma. Por ejemplo, esto. Acá había que haber planteado un juicio político que después se planteó. Y este es el punto. ¿Por qué se planteó después? Porque lo que ellos quieren primero, y son bastante exitosos en esto, es que se conviertan los medios de difusión en el gran tribunal condenador. Así es, así es. Este es el gran tribunal condenador. Entonces, si lo dijo la nata, lo dijo fulano y lo ratificó, la gorda... Corrió. 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 Entonces, ya tenemos la prueba. O sea, la prueba, la prueba es esa. La palabra de los encumbrados señores que son los que conforman el grupo del enjuiciamiento público. ¿Estamos? Entonces, en esa perspectiva, fíjense, primero sale la solicitada contra la fecha. Y luego de eso, después que le dijeron todos los de la asociación judicial y qué sé yo, que pudieron hablar en algún programa en el cual podría ser invitado un abogado no sospechoso. O sea, ¿por qué? Lo que dijeron los abogados, pero esto hay que resolverlo por la vía de los institucionales. O sea, hacerle un juicio político. Ese juicio político será apoyado por estos señores, resultado por los otros, pero es que tenemos que tener presente esto. Porque ya acá he hablado de muchas cosas, así que yo me estoy saliendo del tema. Pero creo que es importante mirar desde ahí. Por eso yo digo un poco perdona, vidas. Por ejemplo, yo le sacaría todo este párrafo, a ver, que dice en la hoja 2, que dice... Lo que pasa es que yo no veo bien. Mi hijo está con Instagram. Sí, pero yo tengo maculopatía. Bueno, esperamos que lo encuentre. Y si... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Se observa? ¿Se observa? Sí. ¿Se observa? 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 A ver, a ver, porque tampoco tenía la pizera para matar. A mí la destitución de un juez independiente me parece bien, por ejemplo. Así nomás, juez independiente. La historia de sus fallos demuestra, etcétera, etcétera En cambio, los que han asentado su firma sobre una versión local de ese agujero negro Lo ignoran, todo sobre los derechos humanos y derechos políticos Con un grado de irracionalidad preocupante No es así compañeros, para nada Lo hicieron con toda la mala fe No hay irracionalidad, hay una racionalidad de la derecha Que tiene un plan manejado por los Estados Unidos para toda Latinoamérica Si nosotros consideramos que eso es irracional No es irracional, son unos genios Nos han empaquetado No a nosotros en particular desde luego Pero han confundido terriblemente a la sociedad Han hecho una acción psicológica miserable Pagada a todos los medios Para que la gente se confunda Para que vote mal contra sus intereses Contra sus intereses Pero no intereses de clase, hagamos la revolución No, 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 contra la comida Compañeros, son unos genios, no son irracionales Entonces No hay una... No hay una... Lo ignoran todos sobre los derechos humanos No señor Lo conocen todos sobre los derechos humanos Perdón Yo me estoy saliendo de esto Yo propongo entonces que Los que han asentado su firma Sobre una versión local del agujero negro Lo ignoran todos sobre los derechos humanos Y derechos políticos Con un grado de racionalidad preocupado Yo eso lo tacharía todo Porque no es cierto Aparte a mí Uy, yo voy a poner de nuevo Luego acá Arriba estaba la misma idea O abajo Y en la práctica resultan Resultan deblutidos De ahora los siglos Con la historia de la razón política argentina Y ahí Y de la misma justicia Yo lo tacharía también Y de la misma justicia En su carácter de representante Del imperio de la prueba La verificación Y el sentido verdadero De las acciones políticas Yo soy abogada Esto no es cierto ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque Habla arriba Dice Resultan deglutidos Los rasgos resistentes De la institucionalidad Del país Los siglos conductores De la razón crítica argentina Y los siglos conductores De la razón crítica argentina Y Punto Y aparte Y de la misma justicia En su carácter Esto nosotros tenemos Que pelear a muerte Contra la justicia Contra el supremo El que mantiene El estatus quo De la De la De la Ideología De la derecha De la ideología Oligárquica Nosotros con la justicia Argentina Tomada como esta causa El poder judicial Tenemos que ser Agarrarlos con pinza Porque esos son Los que mantienen Este estatus quo Ideológico Y nosotros Estamos diciendo Sí Porque la corte La esto y el otro Los abogados Lo decimos Porque tenemos que apelar Pero no lo queremos Y yo creo que acá Nadie debe creer También en mí Gracias Aplausos Aplausos Aplausos